¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri. Estamos en un nuevo episodio de nuevas camisetas de fútbol para la temporada 2017-2018. Estamos en un nuevo episodio porque estamos ahora mismo en una etapa, en una semana, en una época, bueno, ponerle lo que queráis, que es impresionante la cantidad de lanzamientos de nuevas camisetas que estamos recibiendo. Es una pasada, están todos los equipos de diferentes países ya mostrando sus nuevas camisetas, si no es oficialmente, ya prácticamente ya están ahí al lado. Ya son filtraciones muy, muy verídicas al 99% y hay muchas novedades. Hay muchas camisetas que voy a mostrar en el vídeo. Hay algunas que ya han salido pero que no me da tiempo a meterlas todas en un mismo vídeo, si no sería eterno. Entonces va a haber más episodios, estar tranquilos si no veis la camiseta que queréis ver en el vídeo porque habrá más episodios, más vídeos enseñando más camisetas. Así que sin más, vamos a empezar a ver las novedades que nos traen los nuevos equipos con sus nuevas camisetas para la temporada 2017-2018. Empezamos con un grande que intenta volver a ser el equipo que fue el Milan, con este diseño, con esa camiseta ya oficial de Adidas, con ese template que ya hemos visto de que ahora las franjas, las tres rayas, las tres franjas tan habituales de Adidas están ahora en la altura de los hombros. Ya no están en los costados como la temporada que acaba de terminar. Bueno, es que está terminando. Ahí tenemos ese diseño que evoca un poco la época gloriosa del Milan, de este último Milan, de ese Milan de Shevchenko, Inzaghi, Pirlo, Ronaldinho, Maldini. O sea, ese super equipo de los años 2000 está un poco evocado en este diseño, que vuelve un poco a los orígenes del Milan, con esa gran cantidad de rayas tanto rojas como negras, Rosso Neri, con ese detalle de los puños negros, el sponsor Fly Minutes, ese por supuesto, y ese cuello en redondo. La verdad es que es un diseño que sí que recuerda, a mí me recuerda muchísimo a ese grandísimo Milan, que era una auténtica apisonadora futbolística. En vez de tantos diseños así un poco estrafalarios que han sacado últimamente para el equipo milanista, esta camiseta ya es un poco ya histórica, ya está un poco en consonancia con la tradición de este grandísimo club, que no ha atravesado su mejor momento, pero que estoy seguro de que va a volver a ser el gran equipo que fue. Nos vamos a Holanda porque os traigo esta camiseta que es un tanto curiosa, es la nueva camiseta del AZ Alkmaar holandés. ¿Por qué la traigo? Bueno, porque es una novedad, obviamente no es tan conocida como otras, pero me parece muy interesante el diseño de Under Armour, que no se ven muchas camisetas de esta marca por ahí, es una grandísima marca, no cabe duda, pero no hay muchos diseños de esta marca, ¿no? Entonces me ha gustado mucho por ese contraste de los dos colores, el granate en la zona del pecho, con una banda cruzada en dorado, y el resto de la camiseta con un rojo como parece más anaranjado en la imagen. Detalles también en dorado, tanto en el cuello, como veis, y en los puños de las mangas. Y el sponsor que va también en consonancia con la camiseta, que es algo muy importante, ¿no? Porque hay muchos sponsors que intentan imponer sus propios colores, y al final pues las camisetas de fútbol pues quedan un poco manchadas, ¿no? Pues imaginaos un equipo que, pues yo que sé, pues blanquiazul y tiene un sponsor rojo ahí en el medio, pues parece que no acaba de casar, ¿no? Pues pongamos ese ejemplo por decir alguno. Pues en este caso el sponsor, Afas Software, invierte, o sea, pone de su parte para que la camiseta luzca un poco más. Por eso me ha parecido un poco interesante y digna de mostrar esta nueva camiseta Under Armour de la Zeta Alma. La verdad es que me gusta mucho y me gustaría conseguirla porque estaría muy bien para mi grandísima colección. Ya la conocéis de sobra, ¿no? Porque ya son casi 10 capítulos de colección de camisetas de papadre, ¿no? Nos vamos a Inglaterra con un nuevo inquilino de la Premier League, el Brighton, Brighton Old Hope Albion, que después de, creo que son 30 años, ha ascendido a la Premier League después de batallar, de pelear muchísimo LA Championship. Pues ya han presentado su nueva camiseta, ya sabéis que los equipos ingleses siempre presentan, son los primeros en presentar sus camisetas, incluso en la última jornada del campeonato ya juegan con la camiseta del próximo año. O sea, tendrían que coger ejemplos todos porque eso es una bestialidad. Está genial. Bueno, lo dicho, ya yendo al diseño es un poco extraño, ¿no? La camiseta tiene esta tecnología Aeroswift que es la última tendencia de Nike. Ya visteis que muchos modelos de esta temporada ya utilizan el Aeroswift, muchos equipos de Nike. Y ahora la están implementando a equipos ya en un perfil un poco más bajo, ¿no? Solo tenían equipos top, ese tipo de camiseta. Pues ahora, como veis, en este diseño del Brighton, las mangas en Aeroswift con ese tono azulado que es un poco más claro que el resto de las franjas, de ese blanque azul tradicional del Brighton. El sponsor, American Express, cuello tipo, pico y detalles en dorado, que bueno, no le acaban de quedar mal. O sea, está bastante bien dentro de lo que cabe. Otro conjunto inglés que ha presentado camiseta es el Leicester City. Los Foxys, que bueno, esta temporada han vuelto un poco la realidad, ¿no? A su sitio, bueno, no habitual, pero el sitio donde se presuponía que deberían estar, ahí en la mitad de tabla. Pues ese año magnífico que tuvieron hace dos temporadas. Bueno, Puma ha vuelto a diseñar la camiseta del Leicester con ese cuello un poco retro, con un botoncito muy elegante, la verdad. El sponsor, que creo que está un poco más grande de lo habitual, antes era un poco más pequeño. El escudo también coge un poco más de tamaño tradicional, azul tradicional, como siempre. El logo de Puma en dorado, que le sienta muy bien ese dorado al azul. Y ahí en esa foto no se aprecia mucho, pero en los hombros lleva una especie de difuminado, que acaba en una especie de círculos así muy pequeñitos, que le queda muy bien en la camiseta. Cuando tenga imágenes con más detalle, os las pondré, porque la verdad es que está muy chula y me gusta mucho más que la de temporadas pasadas, ¿eh? Esta hay que apuntarla de nueva del Leicester, porque está muy, pero que muy bien. Vamos con uno de los equipos top, otro peso pesado que ha presentado equipación, el Borussia de Dortmund, donde Puma siempre saca a relucir un poco su imaginación, ¿no? Ya tiene un poco de carta blanca ahí, diseñando las camisetas de Borussia Dortmund, siempre ahí innovando un poquito, y este año, pues fijaros, pues ha hecho una especie de franjas en horizontal, en la camiseta, con difuminados de al amarillo hacia el negro. La verdad es que está bastante curiosa, es un diseño que no me esperaba para la Borussia Dortmund, pero no está nada mal, echo de menos la presencia del negro, ¿no? El negro le sienta tradicionalmente muy bien en consideración con el amarillo, lógicamente, al Dortmund, y echo en falta que el se difuminado sea un poco más fuerte, ¿no? Que tenga un poco más de negro. Habrá que verla en directo a ver si es verdad, cómo queda esa camiseta, si queda tan clara, ¿no? En ese tono oscuro. Pero no está nada mal, me gustan estas innovaciones, me gustan, igual que también me gustan las camisetas clásicas, soy muy fan de esas camisetas, pero también este tipo de innovaciones se agradecen, porque también salimos un poco de lo corriente, de lo habitual, ¿no? De esos diseños estándar que ya estamos tan cansados de ver en muchas marcas. Seguimos en Alemania, el Schalke 04, el grandísimo rival de siempre, de toda la vida del Borussia Dortmund, ha presentado camiseta suplente, un Schalke 04 que no está atravesando su mejor momento, ha quedado mitad de tabla en Alemania, sin opción de jugar en Europa, en ninguna competición europea, y está buscando otra vez volver a ser un conjunto dominante. Pues, como veis, un sencillo diseño de Adidas, con las franjas en los hombros, como viene siendo habitual en los nuevos diseños de Adidas, mi puño de las mangas en azul, el sponsor Gazprom, pero el tema está en el estampado que tiene en lo que es la camiseta en sí, ese trasfondo que tiene, vemos que Adidas está innovando mucho en ese tipo de textiles, de diseños, ¿no? De ese fondo que tiene la camiseta, con una serie de franjas que no sé realmente lo que significan, pero que, bueno, le dan un poco más de personalidad, si no sería un sencillo diseño muy lineal, ¿no? Sin ninguna personalidad. Esto le da un poquito de vidilla a una camiseta suplente que tampoco tiene mucha cosa. Nos movemos y viajamos a Francia para ver la nueva camiseta del Girondens de Burdeos. Aquí otro nuevo diseño de Puma, que también es una de las que más se anticipan en sus diseños. Y como vemos también, sigue la tendencia que marcan sus propias camisetas con esos difuminados. Vemos esa V tradicional del Girondens en el pecho, con un difuminado que, bueno, no estaría de todo mal, pero que desluce mucho la camiseta con el sponsor. El sponsor yo creo que está fatal, es que le sienta fatal ese sponsor. Y las mangas que están en un tono azul marino mucho más oscuro. Acaba de sentar tampoco muy bien el cuello con botón así, con esa botonera larga, tampoco le sienta bien, no sé, no me gusta. Hay algo falla en esta camiseta que no tiene atractivo, le falta algo, le falta algo y la verdad es que no me gusta nada. Y eso que el Girondens normalmente siempre tiene diseños muy arriesgados y muy bonitos, pues este año, con esta camiseta Puma, la verdad es que no acaba de acertar. Volvemos a Inglaterra porque pasamos de modernismos a lo más clásico. Estoy enamorado de esta camiseta del Everton de Umbro. Por un sencillo motivo. Es el diamante de Umbro desde el cuello hasta la manga por todos los hombros en ese entrelazado que recuerda a esos diseños de Umbro de los años 90. A mí me encantaban. Eran obras de arte esas camisetas de Umbro. Y aquí, la marca inglesa que intenta volver a través del tiempo, volver a esos diseños de hace 20 años y volver a traer ese patrón. Y la verdad es que está muy bonita. Tal vez lo único que le falla es ese tono un poco más oscuro en la zona de las axilas. Que, bueno, habrá que verla, habrá que verla en directo. No me convence demasiado. Pero la verdad es que el resto de la camiseta es espectacular, sencilla, elegante. Y esos diamantes de Umbro, el logo, bueno, ya sabéis que el logo de Umbro es un diamante. En teoría es un diamante. Pues la verdad es que le queda espectacular. Y sobre todo es muy retro, muy retro. Y a mí ese tipo de cosas me encantan. Y para terminar este repaso nos vamos a Turquía a ver al Galatasaray, que tiene esta nueva camiseta donde por fin Nike ha innovado algo en algún diseño. Por Dios, iba siendo hora. Bueno, ironía esa parte. Como vemos, es un poco extraño, ¿no? Está el escudo del Galatasaray en amarillo. Bueno, no es amarillo, es un tono anaranjado. Bueno, viene siendo así. Y donde está el logo de Nike está al revés, ¿no? Está a la inversa, en ese rojo. Mientras que el resto de la camiseta lleva los colores invertidos. O sea, han innovado, pero hasta cierto punto, ¿no? Parece que, bueno, han hecho un copia-pega y han cambiado y han invertido los colores y ya está. Pero bueno, es original, ¿no? Dentro que cabe, es original. Después de tantos diseños lineales y sin mucha historia, pues parece que ha cambiado algo dentro de la camiseta de Galatasaray. Y esta os la dejo así en plan, pues mira, pues... Algo que ha intentado hacer Nike con el equipo turco. Bueno, aquí termina el vídeo, chicos. Como os he dicho, habrá más camisetas en siguientes capítulos. Están saliendo muchísimas y es imposible redactarlas todas dentro de un solo vídeo. Así que irán apareciendo en diferentes capítulos de esta serie de nuevas camisetas para la próxima temporada. Si te ha gustado, deja tu like. Comenta a ver cuáles te han gustado, cuáles no. A ver si estás de acuerdo con mi opinión. Suscríbete al canal para ver más vídeos, para ver más camisetas. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!